¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al podcast de Cloud Native México OMX. Este es el episodio número 31. Mi nombre es Domingo Suárez y me encuentro en la Ciudad de México y como en cada episodio se encuentra conmigo. Hola a todos, aquí Marco Muñiz desde California. ¿Cómo les va? Pues chido Marco, ya episodio 31. Pensé que no íbamos a llegar ni al 10 hace algún tiempo, pero bueno, al final hemos logrado mantener acá una pequeña constancia o consistencia o algo o lo que sea, ¿no? O inconsistencia. Somos consistentemente inconsistentes. Sí. Está bueno. Sí, increíble, ¿no? Ya estamos en el episodio 31. Yo tampoco me imaginaba que llegásemos a este a este número y pues esperamos que llegar todavía más lejos. Así es, pues bueno, como siempre agradecerles a todos los que nos escuchan o nos ven por YouTube y Facebook. Y pues bueno, también un poquito, si es la primera vez que están por acá, en este podcast hablamos sobre el ecosistema Cloud Native. ¿Y qué es esto? Pues bueno, hablamos sobre tecnología de container, seguridad en ambientes de nube, ¿no? En infraestructura como código. Abordamos la práctica de DevOps, entre otros temas. Y pues bueno, si están interesados en enterarse qué ocurre de ciertas novedades o documentación interesante y nuestra opinión al respecto, creo que bueno, este podcast les puede servir. Entonces, pues bueno, hoy tenemos unos temas interesantes y antes de empezar quisiera mandar un par de saludos. Y pues bueno, básicamente es a Eric Camacho que nos hizo mención estos días en Twitter porque había estado como pues bueno, él buscando podcast en español, ¿no? Había estado buscando podcast en español y pues bueno, nos recomendó. Entonces, muchísimas gracias a Eric Camacho, entre otros varios podcasts. Entonces, lo pueden encontrar en Twitter como E Camacho. Entonces, él hizo ahí una recopilación del podcast en castellano que a él le parecen interesantes. Para que no lo conozcan, Eric Camacho, es un viejo conocido nuestro, ¿no, Marco? Sí, ya tiene un rato. Lo conocimos cuando estábamos bien metidos en la parte de la comunidad de Java y pues ya nuestros caminos se fueron diversificando y pues sí, terminamos en otros lugares. Él ahorita está trabajando como ingeniero de software en Spotify. Se encuentra en Estocolmo, me parece. Entonces, pues bueno, es un ingeniero bastante capaz, con mucho conocimiento. Entonces, pues bueno, recibir una de sus recomendaciones para que escuchen este podcast, la verdad, eso significa mucho para nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Eric. Y otro saludo a un compañero de la chamba, a Daniel Castillo, que sí, en el episodio pasado hablamos, bueno, hice referencia de él y nos dejó un comentario en el video de la semana pasada. Entonces, bueno, ahora sí, con nombre y apellido, Daniel Castillo, un saludo porque es de la bandota ahí en la chamba. Entonces, pues bueno, saludos. ¿Qué cosas se están dando en estos últimos días, no, en el ecosistema Cloud Native, no, Marco? Sí, creo que es muy interesante y que puede brindar otras oportunidades a hacer las cosas distinto, ¿no? De lo que conocíamos o lo que conocemos hasta ahora. Sí, antes de pasar a la nota así fuerte del día de hoy, que básicamente es el título del podcast que es Amazon, Google y Microsoft están en la mira de la comunidad económica europea. Vamos a hablar de eso en un poquito más, pero antes de eso, una pequeña nota que me pareció muy interesante en el sitio web de New Stack y es una nota sobre Honeycomb, que es una compañía que al menos en el ecosistema Cloud Native los últimos años ha tenido un empuje interesante, ¿no? Que se dedican mucho a seguridad. De hecho, tienen más que seguridad, es monitoreo, ¿no? Tienen soluciones de monitoreo y pues bueno, es una alternativa muy interesante de esta compañía y pues bueno, que hay una nota que justamente hace referencia a compartir un poquito el dolor de los clientes, es decir, aquellos que usan nuestros productos o nuestros servicios sobre todo y que cuando esos servicios dejan de funcionar, pues bueno, tiene un impacto pues en los clientes, ¿no? Entonces creo yo que la empatía es muy importante para justamente nos hace evidente que tenemos que mejorar algo, ¿no? Entonces creo que nos habla un poquito en ese artículo acerca de esto, de ese tema, ¿no? Este, la CEO de Honeycomb que se llama Charity Majors. Sí, su perfil es interesante y como ella lo menciona en el artículo porque ella viene de la parte de operaciones y pues creo que en muchas compañías, como ella menciona, los operadores tienen que hacerse cargo de los problemas sin realmente ser los propietarios de esas aplicaciones. Entonces, este, pues su compañía lo que pretende es hacer más visible la parte de monitoreo para los operadores y también desarrolladores. Entonces, pues sí, ella creo yo que pretende hacer más más visible todo este lío de lo que es arreglar problemas en producción. Sí, muy interesante, como tú mencionabas, el background y creo yo que justamente el haber compartido, bueno, Charity Majors, pues bueno, ha trabajado en Second Life que hace bastantes años, era muy popular, ¿no? Ese sitio, este, pues juego, ¿no? De, era como de, si era como de realidad inmersa, no sé cómo llamarlo ahora. Yo creo que era, lo podemos comparar lo que, creo, con lo que ahora conocemos como SimCity, ¿no? Que tú tienes ahí tu, tu personaje que es realmente tú y interactuas con, pues un, una ciudad virtual. Y, pues, sí, es muy parecido a este concepto. Sí, y, pues bueno, yo recuerdo que hace algunos años era súper popular y, pues bueno, obviamente para mantener toda la infraestructura que le diera soporte a este juego, pues bueno, ya estuvo trabajando ahí en la parte de operaciones y también estuvo trabajando en Parse, Parse que es el servicio como Platform as a Service, ¿no? Donde podías hacer tu backend sin realmente preocuparte por muchas cosas y que después fue comprado, me parece, por Facebook, ¿no? Antes de fundar Honeycomb estuvo trabajando en Facebook debido justamente a que venía, creo, de parte del equipo de Parse. Entonces, muy interesante el perfil y sobre todo creo que tiene que ver, y obviamente comparte mucho lo que hablamos hace un momento, ¿no? De Honeycomb, pues bueno, es esa solución de observabilidad y monitoreo que tienen, pero a veces me pasa que con el tema de monitoreo pensamos que con solamente recopilar métricas, hacer dashboards y mandar alertas que ya tenemos nuestro monitoreo, ¿no? Sí, pues es que realmente nunca vamos a estar preparados para saber cómo monitorear nuestra aplicación. Creo que ahora nos basamos mucho en lo que es logs, pero pues no solo es eso, también hay que ver como la salud de nuestras aplicaciones. Tengo como una comparación que cuando, por ejemplo, en una pelea de box, el boxeador nos está diciendo, oye, pues me siento bien o me siento como que un poquito mareado, ¿no? Eso serán como yo lo interpreto, lo hago en la analogía, como los logs, sino más bien hay un observador que en este caso es el referee que está viendo la salud de los peleadores y él analiza si el peleador es apto para seguir la pelea o no. ¿Ves? Es ahí un observador que está viendo la salud de esos luchadores y en base a eso pues toma decisiones, sí. En este caso parar la pelea y creo que es como la analogía que yo puedo hacer, que les puedo dar para saber cómo hacer monitoreo, ¿no? Es bien interesante esto que acabas de mencionar porque me acabo de recordar algo que viví en una compañía en la que trabajé hace algunos años y curiosamente, bueno mira, la gente de operaciones en esa compañía diseñó un dashboard, estaba así todo pues este, pues hecho por ingenieros, ¿no? O sea, todo manual. Entonces, pero lo curioso es que tenían ahí, se veían las máquinas, ¿no? Y los servicios que corrieron esas máquinas. Ellos hicieron todo, no usaron ninguna solución. Pero algo que me pareció interesante es que cada máquina, supongo que tú alguna vez, bueno supongo que sí, pero creo que alguna vez jugaste Doom. Bueno, recuerdas que en Doom, como te iban madreando, la carita, había como un indicador en la parte de abajo donde se veía tu nivel de madreadez, entonces estos cuates tomaron justamente las diversas caritas, los estados de madreadez de tu personaje y eso justamente era el indicador de cómo se encontraba pues el consumo de CPU. Entonces era bien curioso entrar y ver el dashboard y veías así las caritas, este... Pues cuando había broncas estaban puteadísimos, entonces me recordó muchísimo lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Y justamente el referee, pues eran justamente ellos, ¿no? Decían, no mames, ahora sí tenemos pedos, ¿no? Este, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces creo que me parece una analogía muy interesante. Pero en ocasiones el tema de la observabilidad, de hecho me gusta, yo no había escuchado este concepto que estoy viendo en este artículo en el cual ellos mencionan el concepto de observability-driven development, ¿vale? Y esto, al menos a mí en mi cabeza, lo que me trae es que desde el punto de vista de que estás desarrollando el código, una solución, está en tu cabeza, que vas a, no solo a monitorearlo, no solo a generar logs, no solo a generar métricas, sino que recordemos que observabilidad es bitácoras, ¿no? Logs, métricas, pero también traseo distribuido. Pero creo yo que algo muy importante de esto es tener una herramienta que te permita correlacionar, correlacionar, que te permita correlacionar estos tres, estos tres aspectos, ¿no? Entonces eso es justamente lo que me parece muy interesante de ese artículo y creo yo que podemos rescatar, ¿no? ¿No te parece? Sí, sí, es importante que, pues sí, retomando este concepto es que pues ya empezamos a desarrollar, teniendo en cuenta que debemos generar estos recursos para que podamos tener mejor visibilidad de nuestras aplicaciones y, pues, de esa manera, pues, podemos hacer este, el troubleshooting de nuestras aplicaciones de manera más sencilla, ¿no? Y así facilitarle la vida a muchas personas sin tener que hacer una llamada y llamarlas de operaciones, llamarlas al desarrollador, llamarlas al ingeniero de automotrización, y, entonces, sí, una llamada gigantesca y que, este, y, pues, invierta muchos recursos en resolver un problema. Creo que eso es un buen punto para que ayudemos a reducir ese tipo de situaciones. Claro, entonces, les dejamos esa referencia. La verdad es que es una entrevista muy interesante que le hacen a Charity Majors, entonces no tiene desperdicio, échenle un vistazo y, pues, bueno, ojalá, independientemente de la herramienta, yo creo que eso es muy importante, independientemente de la herramienta, pues, bueno, muchos de esos principios que ella habla aquí en esta, en esta, pues, entrevista, los pueden implementar de alguna u otra manera, ¿no? O al menos nos haga reflexionar mucho y, sobre todo, digo, mencionando a la gente que está allá afuera, en ocasiones tener sistemas de monitoreo que estén emitiendo alertas constantemente, hay un principio muy interesante del monitoreo, es que, que dice que tenemos que maximizar la señal y disminuir el ruido, y hay muchos sistemas de monitoreo que lo único que hacen es lanzar ruido, o sea, tienes un threshold de algún indicador y mientras ese threshold esté encima de ese, bueno, tu valor está encima de ese threshold, no dejas de notificar, entonces la gente, los operadores, los desarrolladores, ese ruido se acostumbran y lo ignoran. Cuando tienes un sistema de monitoreo basado más en señales, cuando hay una señal, un mensaje o una alerta puede ser, pero es como cambiar un poquito, pero que no está constantemente lanzándose y dices, no, esto lo tengo que atender ya, o sea, cambia mucho la mentalidad, ah, ignóralo, no, no, siempre manda alertas, no, entonces, este, creo que eso es uno de los, los, esos, este, errores, errores esperados. Sí, 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 si no, si no lanza error aquí es que algo está mal, entonces, este, me han contado que a veces pasa así, pero bueno, muy, muy buena, muy buena entrevista que le hicieron, entonces, creo yo que, bueno, por eso se las queremos compartir. Ahora, lo interesante de esta entrevista es que es bastante vieja, es del 8 de marzo del año pasado, no es nueva, pero digo, la retomamos, porque me pareció muy interesante, es un material que, bueno, quería compartirles, y espero que, bueno, les pueda servir un poquillo, porque en ocasiones conviene rascar un poquito, ¿no?, en las cosas que están ocurriendo y, y tomar aquellas cosas que nos parecen interesantes, entonces, bueno, nos tomamos esta, esta pequeña libertad. Entonces, pues, bueno, la carnita de este podcast, pues, bueno, es una nota que justamente a eso nos referíamos al principio del podcast, ¿no?, que era un poquito acerca de, oye, este, pues, países fuertes de la comunidad económica, perdón, de la comunidad económica europea, se están poniendo de acuerdo, ¿no?, para contrarrestar el poder, ¿no?, y la robustez que tiene, pues, tres empresas grandes del cómputo de la nube, ¿no?, que es Amazon, que es Google, y que es Azure, bueno, Microsoft. Entonces, pues, bueno, al parecer se están poniendo de acuerdo para tratar de crear una especie de organismo, ¿no?, que ayude a contrarrestar un poco el gran monopolio que tienen estas tres, estos tres grandes del cloncomputing, y, pues, bueno, veremos qué es lo que pasa, porque esto sí se me hace bastante fuerte, se están dando los primeros pasos en este camino, y recordemos que la comunidad europea, cuando se organiza, es bastante, es bastante fuerte, y ¿a qué me refiero con esto?, pues, si nos remontamos algunos años atrás con todo el tema de privacidad, el GDPR, ellos fueron justamente los que tuvieron como que estas iniciativas, ¿no?, al principio, ¿no?, para que los usuarios tengamos un poco más de privacidad, ¿no?, incluso creo que en Alemania hasta prohibieron ciertos cookies, y, bueno, vaya, la comunidad europea ha sido muy progresista en este contexto, y ahora lo están llevando, pues, un poquito a tratar de ver cómo, de cierta forma, controlar la hegemonía, ¿no?, de estos tres grandes gigantes del cloud computing, ¿no, Marco? Sí, creo que se percibe de parte de ellos que están muy preocupados en lo que es, sobre todo sus datos, por ejemplo, para este proyecto que le llaman GaiaX, se están enfocando principalmente en lo que es el almacenamiento de datos y en el procesamiento de ellos, y, pues, sí, lo que estábamos comentando es de que, pues, al tener las principales potencias en Europa, como iniciadores de esta propuesta, entonces, creo yo que puede tener un buen impulso, y ya está en un momento de tener este tipo de servicios, bueno, no, la verdad no creo que estén disponibles acá en el continente americano, pero, pues, esperamos que ellos puedan crecer con un número de servicios considerables a los que tienen, por ejemplo, Amazon o Google Cloud, que puedan ofrecer en Europa. Y es curioso que, bueno, una de las cosas que mencionan acá es justamente que, por ejemplo, está el CEO de una empresa, un cloud, un proveedor de cloud independiente que se llama OVH Cloud, y él menciona aquí, dice, construir una alternativa basada en Europa es posible solo si todos los jugadores, participamos de forma colectiva. Entonces, así como está OVH Cloud, seguramente hay muchos más proveedores pequeñitos o medianos que estén en la comunidad europea, que, digo, al final del día, si ellos se ponen de acuerdo y dicen, mira, podemos construir una alternativa atractiva desde el punto de vista, como lo mencionamos antes, desde el punto de vista de seguridad. Eso creo yo que en ocasiones puede tener más peso que probablemente, y es algo que antes de que, cuando estábamos poniendo de acuerdo para la grabación, tú, Marco, decías, es que está complicado, ¿no?, que otros jugadores tengan o ofrezcan, ¿no?, los mismos servicios que, por ejemplo, ahora Amazon ofrece, pues sin duda coincido contigo, pero creo que en ocasiones a lo mejor las empresas debido al tema de privacidad de datos puedan decir, ok, puedo prescindir de ciertos servicios y tratar de ver con qué lo sustituyo, pero todo con el ánimo, ¿no?, de proteger mi información y sobre todo de cumplir las leyes, ¿no?, de la comunidad económica europea. Entonces, fuertes situaciones se pueden suscitar a partir justamente de este, pues de este acontecimiento, ¿no?, que se ve ya, en mi opinión, lo veo mucho más encausado. Sí, pues sí, creo que ellos tienen un buen inicio, sobre todo en el tema de protección de datos privados y, pues como bien sabemos, pues los probadores de la nube, pues puede o quizá les den acceso a gobiernos a datos que pertenecen a compañías y creo que ellos tienen esta propuesta para poder ser ellos los reales propietarios de todos los datos sin dar acceso a otras entidades. Creo que es una muy buena propuesta y esperamos que todo vaya bien. Pues fíjate que acá en la otra tenemos un par de notas relacionadas, ¿no? La primera estaba, era parte de Reuters y ahora esta nota, bueno, estaba en inglés, ahora esta nota está en español en El País, un periódico español. Aquí en el periódico español mencionan, por ejemplo, dicen que esto que hablábamos antes de Gaia X ya es una entidad que tiene una representación ya legal y que está domiciliada en Bélgica. ¿Por qué en Bélgica? Pues que, bueno, yo asumo que es porque ahí es donde se encuentran pues el cuartel general de la Comunidad Económica Europea. ya tiene un presupuesto de millón y medio de, supongo que de euros, ¿no? Y, pues bueno, me parece muy interesante que aquí se están resumiendo los tres objetivos que tiene esta organización. El primero es recuperar la soberanía digital europea para no depender de los gigantes tecnológicos estadounidenses y chinos. Ok, aquí le están lanzando también Alibaba. En el anterior no vimos ninguna mención de Alibaba. Aquí sí hay una muy importante que, bueno, hemos hablado antes en este podcast que Alibaba también se está perfilando como un, pues, un jugador interesante, ¿no? Lo otro, ha dicho incluso aquí están mostrando ciertos datos interesantes, ¿no? Amazon tiene una cuota del mercado del 47%, creo. Microsoft 15%, Alibaba 7% y Google con un 4%. Entonces, justamente van contra eso, ¿no? El segundo objetivo que buscan es la disponibilidad de datos de forma segura, que eso lo mencionamos en el anterior. Y déjame ver si encuentro por aquí el tercero, que es fomentar la innovación en Europa y crear un ecosistema digital y cloud que permita al viejo continente el desarrollo de empresas y nuevos modelos de negocio. Esto se me hace vital por el tema del coronavirus. Algo que está pasando con la crisis del COVID-19 es que a los jugadores fuertes los está haciendo más fuertes y a los jugadores que están hasta abajo los está desapareciendo. Esto hemos hablado ya varias veces acá y creo que esto va a ser un incentivo justamente para que algo muy importante que justo veía en estos días sobre el tema de las pequeñas empresas, en España sobre todo, era un estudio de cómo iba a afectar muchísimo la crisis del coronavirus y era porque básicamente me parece que es el 65% de empresas en España son pymes, son pequeñas y medianas empresas y esas empresas se están cerrando ahora. Este estudio mencionaba que las pequeñas y medianas empresas en España, al menos, son empresas que tienen máximo, bueno, tienen entre 3 y 5 empleados, que son cafés, restaurantes, estudios, talleres, todos esos negocios se están yendo al caño debido a la crisis del coronavirus. Pero en tecnología pasa algo parecido también. Si tú tienes un servicio de cierta automatización y de repente pues a lo mejor ya no pasa lo que Walmart, o sea Amazon y todos esos son como Walmart, que llegan a algún lugar y destruyen la competencia local. Entonces la desaparecen. Entonces este último punto se me hace bien importante, o sea si quieren incentivar el tema de desarrollo tecnológico en Europa, envidio mucho esos 3 objetivos que buscan en la Comunidad Económica Europea, yo creo que en América, sobre todo en Latinoamérica, ese tipo de política pública nos hace falta. Entonces bueno, ya sin politizar, pues aplaudirles a los europeos y ojalá puedan llevar esto al siguiente nivel, que es justamente ver cómo ahora los grandes del cloud computing reaccionan y qué van a hacer y cómo lo van a hacer en los próximos meses, porque esto ya lo echaron a andar, eso es una realidad, entonces nada más es cuestión de tiempo de que pongan los candados legales, ¿no? del marco jurídico. Sí, y pues, y echarlo a andar. Notición, entonces, pues bueno, vamos a darle seguimiento a esto los próximos, las próximas semanas, porque yo creo que va a seguir dando de qué hablar y no vamos a dejar de leer noticias al respecto, bueno, o al menos eso esperaría, a ver qué tal, ¿no, Marco? Sí. Pues bueno, vámonos, ¿te parece al siguiente? Allá las referencias, ¿no? Hasta ahí dejamos las noticias importantes de estos días y vámonos un poquito a las referencias, ¿no? Simón, bien, pero aquí tenemos una primera referencia y es que te compartes y es, conociéndolas, los, los, las, las, challenge, ¿cómo ponemos challenges? Los retos, desafíos. Ah, desafíos de reliability, con los SRE, los principios de SRE, y bueno, sí, es un post muy bueno de Google Cloud Platform, que enumera puntos que debemos de considerar para, para implementar lo que es una metodología SRE, como por ejemplo, el primero que es evitar todo el, bueno, es como trabajo manual y repetitivo, ¿no? El, el segundo es, como evitar un mal monitoreo, ¿qué más? el tres que es establecer un, una administración de, de incidentes de salud, que creo que ese es como, creo que es como, uno, los runbooks, ¿cómo ves tú, no me dice? Sí, este es interesante, porque justamente, bueno, yo supongo que hay bastantes maneras de abordarlo, ¿no? O sea, ¿cuál es el procedimiento que vas a implementar, ¿no? Para reaccionar ante incidencias? Este, pues yo creo que justamente, cuando esos procedimientos son inmaduros, justamente esto está, esto está orientado a que dejen de ser inmaduros, ¿no? Entonces, uno de ellos probablemente son el tema de los runbooks, pero puede haber muchas más, creo yo, este, principios, ¿no? O algunas otras prácticas que puedes implementar, entonces, está muy chido esto, me gusta bastante, porque creo yo que en ocasiones, sobre todo el tema del TOEIL, que esto si lo llevamos a ingeniería de software, esto es deuda técnica, ¿no? O sea, todas las cosas, este, pero la deuda técnica también está en operaciones, ¿no? Entonces, justamente, si no invertimos, si no pagamos esa deuda técnica con automatización o con mejoras, pues esto nos va a seguir pegando, ¿no? Lo que hablamos hace un momento del val monitoreo, ¿no? Esto de estar ahí lanzando alertas que ya todo mundo ignora, pues de nada sirvió todo ese pinche esfuerzo que hicimos, claro. Entonces, SRE, y por eso me pareció muy interesante esta nota, creo que aborda desde esa perspectiva bastante bien esos problemas, entonces, pues bueno, les dejamos esa referencia, porque está de, a mí me encantó, o sea, la empecé a ojear y dije, de hecho, en un ratito más se la voy a compartir a los DevOps, de mi chamba, para que le echen un vistazo, este, porque yo creo que aquí podemos, este, platicar un poquito de esto, ahí en confianza en la empresa, y ver que, que podemos mejorar, entonces, este, pues bueno, a ver si, a ver si les, a ver qué les parece esta nota, y pues bueno, por eso se las quería compartir. Sí, muy buena. Bien, pues bueno, veamos la siguiente referencia que traemos por ahí, y también está muy relacionada al tema de SRE, porque es básicamente también disponibilidad, y esta nota es una pequeña referencia de, de cuántos nueves realmente necesitamos, ¿no? Y eso de los nueves, pues es justamente, hace referencia, pues, pues al porcentaje de disponibilidad que va a tener nuestros, nuestros servicios, ¿no? Entonces, hay gente que a lo mejor puede decir que su servicio tiene cinco nueves de disponibilidad, y qué significa tener cinco nueves de disponibilidad, pues básicamente 99.999, ¿no? Hay un sitio web, Marco, tal vez lo conozcas, se llama optime.is, creo, a ver, lo estoy poniendo aquí en pantalla, sí, lo estoy poniendo ahora en pantalla, de hecho, si tú quieres entrar, se llama optime.is, entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner 99.99, voy a calcular, y aquí me está diciendo, que si yo quiero tener los cinco nueves de disponibilidad, eso significa que al día no puedo caerme, a la semana máximo puedo estar caído seis segundos, al mes solamente 26 segundos, y al año solamente cinco minutos con 15 segundos, puta, eso es imposible, o sea, nadie va a lograr esto, pero si nos vamos a 99.99, pues bueno, ahí podemos ver ya cómo nos va haciendo un pequeño cálculo, entonces, justamente, por ejemplo, tener 99.9% de disponibilidad, eso equivale a estar fuera de línea un minuto al día, minuto y medio al día, pero por ejemplo, 99% nos da chance de estar fuera al día 14 minutos, entonces, ahora, ¿por qué esto es importante y por qué lo menciono? ¿y qué tiene que ver con SRE? Un principio muy importante de SRE es definir la cuota, ¿no? Bueno, más que la cuota, se le llama el budget de error, ¿cuánto tiempo te permites estar fuera de línea? La idea es que si nosotros estamos, si negociamos este, esto es un acuerdo que ponen la gente de operaciones, la gente de desarrollo y la gente de negocio, y todos acuerdan cuál va a ser la cuota de error, eso que estoy mencionando, está bien documentado en los libros que hemos hablado antes de SRE, y generalmente se empieza por aquí, porque justamente ese número, ese budget de error, va a dictar un montón de actividades en nuestro día a día, si la gente de desarrollo mete un bug, mete un problema en las aplicaciones, y si yo dije que voy a estar 99% de disponible, eso significa que solamente me puedo permitir estar fuera de línea 14 minutos con 24 segundos, si por un error de desarrollo, mi sitio web o mi servicio, lo que sea, está caído 10 minutos, eso significa que ahora solo me quedan 4 minutos de caerme, si yo me caigo otros 10 minutos en el mismo día, estoy agarrando presupuesto del día siguiente, la idea detrás de esto, es que justamente los desarrolladores en este caso, y también la gente de operaciones, va a empezar a empujar todo, para que no metan más cambios, porque lo que rompe las cosas son los cambios, entonces disminuyes la velocidad, hay obviamente más cosas ahí detrás de ello, pero os quería dar como un pequeño marco de todo esto, por eso es muy importante, entonces justamente este artículo dice, ok, cuál es realmente este número que tú vas a buscar, ok, y pues bueno, obviamente tiene que ver con clientes, justamente eso me refería con que desarrollo, operaciones y la parte de negocio, se tienen que poner de acuerdo, y tienen que negociarlo, tienen que negociarlo, y sobre todo cumplirlo, esto es muy muy importante, tienen que cumplirlo, si yo me caigo, y estoy, pues tengo un déficit, no, de mi presupuesto, ni modo, eso significa que tengo que a lo mejor, si yo hago 10 deployments al día, pues a lo mejor, si esos 10 deployments, ya tengo un déficit de budget, pues al siguiente día, no va a haber deployments, porque cada deployment, puede potencialmente romper nuevamente, hasta que mi presupuesto de error, otra vez yo tenga un, pues un superávit, yo tenga presupuesto, ahora empiezo a meter cambios, entonces, este concepto, cuando era platicado con gente de negocio, no le parece tan buena idea, pero Google lo lleva haciendo, mucho mucho tiempo, y está muy bien documentado, en los libros de SRE, entonces, en tu experiencia Marco, ¿cómo ves ese tema? Si yo creo que los de producto, no lo ven, porque ellos creen que el servicio, siempre está disponible al 100%, día y noche, y creo que este concepto, viene de la mano, con la parte de la transparencia, y monitoreo, porque, pues si, como nadie, nuestro actual sistema de monitoreo, no detecta esos, esos fallos, y hay clientes que posiblemente, o que hay muy pocos clientes, que les afecte, y que posiblemente, ah bueno, ahorita está abajo la página, lo reviso después, y pues no, no sé, no, no, no lo hacen ver, entonces, pues, producto dice, oh, pues nuestra plataforma, está corriendo perfectamente, no hay, no hay errores, pero como tú mencionas, cuando le dices, es que, no, es así, siempre hay errores, no, entonces, no, eso no es posible, como creo yo, que lo ven así, y pues si, eso es un tema importante, que viene de la mano, con la transparencia, y la parte de monitoreo, y que creo yo, que sí, pues hay que hacer ver, en, pues, en toda nuestra organización, que, pues sí, hay fallos, y que, y que como equipo, también, aprendamos, o sepamos, que debemos ser transparentes, pues, creo que yo, que hay equipos, o personas, que por hacerse, hacerse, ver, que ellos, que son, los dioses, no hacen ver, los errores, y, y, pues realmente, cuando viene un problema, súper grande, pues, ahí sí, impacta, muchísimo, ¿no? Sí, sí, creo que el, es un tema, 100% humano, más que técnico, pero creo que, es difícil, y por eso te preguntaba, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Porque realmente, coincido completamente contigo, ¿no? Cuando a lo mejor a alguien le dices, oye, tenemos que definir, cuánto tiempo vas a estar fuera de línea, o vas a tener problemas, no, eso es inaceptable, y la realidad, nos ha demostrado, lo contrario, o sea, la falla, es como lo habitual, cabrón, entonces, inevitable, sí, o sea, y muchas veces, obviamente, hay errores, que se pueden evitar, si, la gente pone más atención, vaya, las fuentes, de causa de error, pueden ser muchas, y pueden ser evitables, sin duda, pero hay otras, que no puedes evitar, ¿no? O sea, se te cae el cloud provider, ¿no? Hay un ataque, vaya, es una falla, de alguien externo, cabrón, eso no lo puedes controlar, ¿no? Incluso a veces, hasta tu internet, ¿no? O sea, puede haber cosas tan sencillas, de energía eléctrica, vaya, bueno, entonces, si es un tema, 100% humano, todo esto, entonces, mientras no nos sinceremos, y como tú lo decías, mientras no aprendamos, a convivir, ser transparentes, por más herramientas bonitas, que compremos, o servicios de nube, que usemos, pues, de nada va a servir, ¿no? Entonces, interesantes reflexiones, creo yo. Sí. Bien, entonces, vamos a darle, estamos cerca de llegar a 40 minutos, entonces, vamos a meterle pata, porque tenemos todavía bastantes documentaciones ahí, de referencia, ¿no? Que es algo que tú pusiste, ¿no? Un cambio que viene en Kubernetes, en sus versiones más recientes. Sí, pues, en la nueva versión de Kubernetes 1.18, una de las cosas que, 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 implementa, son, algunos cambios en lo que es el ingres controller, y que, pues, hay dos, dos, este, en la definición de un ingres, hay un nuevo, un nuevo atributo que podemos definir, para decidir qué tipo de, de, ¿cómo llamarlo? Como estrategia, usar para resolver, este, los, las peticiones entrantes. Entonces, pues, ahí, hasta por ahora, hay tres tipos, que son, implementation specific, que eso, lo, es la, la default, y eso lo que hace, pues, es que, el controlador, que, está implementando el ingres, pues, decide, cómo resolver, la otra es, el exact, que es, realmente, así como, viene el, el request, es exactamente, cómo va a redireccionar, o debe de haber, algún, este, servicio con ese, exacto, exacto, mismo nombre, y otro de prefix, perdón, y el tercero, pues, es prefix, que es, como su nombre lo dice, un prefix, y, sin tomar en cuenta, lo que, venga después, y el otro, eh, recurso, que, viene, con estos cambios, es el, ingres class, que, pues, ahora, eh, ya no es, realmente, una anotación, sino, más bien, es, este, un objeto, en, en Kubernetes, para implementar, algún, este, nuestro, controlador de ingres, entonces, este, pues, es básicamente esto, eh, creo que, no habíamos mencionado, específicamente, esos, cambios, en lo que es el ingres controller, que vienen con 1.18, grandes, grandes cambios, que se aproximan, en el tema de ingres, entonces, eh, está cañón, porque, bueno, la 1, creo que ya incluso, bueno, hace poquito, liberaron la 1.18, ¿no? eh, eh, y, bueno, al menos, creo que ese artículo, algo que me gusta mucho, es que menciona a, Ambassador, que es, eh, justamente, un, eh, pues, es un API gateway, ¿no? eh, que, que, que está construido, encima de Envoy, y justamente, aquí mencionan, que es el que soporta, eh, en este momento, es el único que soporta, las nuevas, APIs, de Kubernetes 1.18, entonces, eh, no lo están diciendo, pero básicamente es, pues, bueno, a lo mejor, es una muy buena alternativa, de, de usar, ¿no? este Ingress Controller, ¿no? el proveído por, por, por Ambassador, entonces, eh, pues, pues, interesantes movimientos que se vienen por ahí, con esta nueva versión, que, es, es difícil actualizarse, ¿no? digo, no sé si, no sé tus clústeres, en qué versión andes ahora, Marco. Bueno, eh, solo tenemos un clúster, mediano, de, eh, en IKS, y está en 1.15, eh, entonces, de hecho, todavía no, el único que creo que lo tiene disponible, es este, eh, Google, eh, entonces, pues, eh, hasta ahora, IKS, pues, no, no, al, el más actual es el 1.17, 1.17, y, pues, no, este, con, con, con la chamba tenemos 1.11, oh, imagínate, pero es que, eh, y, 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 y saco este tema, porque justamente, actualizar el clúster, de versión, no es sencillo, es una chamba fuerte, ¿no? Entonces, este, o sea, es difícil mantenerte, al día, pero, por otro lado, es bien importante, por, por todo lo que hemos hablado antes de seguridad, entonces, rayos, si hay una, o sea, cada vez, con cada versión nueva de Kubernetes, se están cambiando un montón de, de APIs, están añadiendo nuevas cosas, este, entonces, cada vez cuesta más trabajo actualizar, sobre todo, si te quedaste bastante rezagado, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, hay nada más para que le vayan midiendo, como decimos en México, el agua, los camotes, ¿no? Sobre todo, desde la versión 1.16, que, eh, si rompieron muchos, muchos cambios, sí, muchas cosas, perdón, y, pues, si es un, un tema interesante, pero aquí tengo rápido, no es para decir, para decir, AKS, que la versión de Azure, es, la versión de Fall, es 1.16, y tienen hasta, como preview, 1.18, y, ¿qué es? La versión de Amazon es, la default 1.16, eh, GKI, eh, que es, le, tienen, por default, es la 1.14, pero tú puedes subirle, hasta 1.16, y 1.17, que es, que le llaman rapid channel, que es, eh, supongo yo, como el, candidat release, entonces, eh, pues, Azure y GKI, son los que tienen, eh, la ventaja. Y, es curioso, que justamente Google, va un poquito atrás, ¿no? Por lo que entendí. Sí, eh, bueno, en su vez, si tú creas, tu clúster, así, default, sí es, este, interesante. Porque, porque algo que me gusta de, de Google, es que, digo, no va así como que, tan, digo, a pesar de que están, pues bueno, muy, muy adentro, ¿no? No, no están en el tope de la, de la ola, pero yo creo que lo hacen más bien, a la segura, ¿no? O sea, van un poquito retrasados, pero, van muy, muy a la segura, entonces, eso me da seguridad, es una de las cosas que me gusta mucho de, de Google, pero bueno, por si quieren estar, hice versiones más nuevas, con servicios administrados, pues bueno, Amazon y Azure, Azure están ahí como, como, como listos, ¿no? Con nuevas versiones. Sí. Excelente. Y luego traes ahí una referencia, otra vez de seguridad, ¿no? Sí, y eso, de hecho, son dos, ahorita les metemos la otra, este es un blog post, de un, de un, de un bug de seguridad que tenía Kubernetes, y pues hasta ahora estos chicos lo, lo hacen público, porque cuando lo descubrieron en diciembre, este, pues se pusieron en contacto, con, pues la comunidad de Kubernetes, para, pues, explicarles el problema, y hasta ahora, pues lo, lo dejan abierto, bueno, ya lo, lo explican, de, la brecha de seguridad que ellos encontraron en, en, en Kubernetes, sobre todo, y explican cómo, cómo, cómo estaba, o cómo explotaban este, este, esa, eh, hoyo de seguridad, entonces, es un muy buen post, eh, y ahí te explican, inclusive hasta, eh, tres posibles escenarios que, eh, podías, este, eh, eh, hacer el, el ataque, entonces, pues, bueno, Azora, eh, ahí también te explica qué componentes, eh, este, eh, vulnerados, y que, pues si tenías esas versiones, eh, ¿cuál era el? Eh, pues era, pues tu, tu clúster estaba, era vulnerable, entonces, pues ahí echen un ojo para ver si, si tienen a, eh, alguna de esas versiones que especifican, para que, pues si actualicen sus, su clúster. Está, está muy interesante porque, eh, están dando, desarrollan muy bien, todo el vector de ataque, y tiene que ver con, eh, básicamente con volúmenes. Eh, eh, si tienen tiempo, aviéntenselo porque está bien interesante, eh, bueno, yo te lo he estado ojeando, de hecho lo he estado paseando aquí para que, irlo leyendo, me, me parece muy interesante porque creo que, a ver, vamos a ver si acá al final lo menciona, puta, no, es que lo desarrollaron súper cabrón estos güeyes, tienen un análisis muy, muy cabrón, son investigadores de seguridad estos cuates, y están en, en Hacker, en Hacker One, que es esta plataforma de Bounty Program, eh, entonces, este, de, de hecho ellos ganaron el bug Bounty, con este, eh, ahí tienen, si, si buscas timeline, en el post, ahí, eh, muestran cómo fue, eh, todo este, oh, sí, lo estoy viendo, ajá, ¿cuánta lana se ganaron? jajaja, porque aquí dice, ya cuando les pagaron, que fue justamente este, este año, este, bueno, Google se los dio el 11 de febrero, ¿no? Pero también, pues, es que Google tiene este programa, que es el Bug Bounty, que, si ellos, tú descubres algún, eh, alguna vulnerabilidad, en, inclusive en sus servicios, pues, este, eh, pues, eh, una vez que, que envías la información de cómo, cómo este, cómo replicarlo, y compruebes que es un hoyo de seguridad, este, pues, ellos ya lo arreglan, y te dan una remuneración, entonces, estos cuates se ganan una buena lana. Excelente, excelente, pues, oh, estoy tratando de ver la versión de Kubernetes, eh, pero me parece que es menor a la 1.12, ah, no, eso es con la versión de Go, con la cual lo compilan, eh, pero no veo la versión de Kubernetes que fue afectada con esto, eh, todavía no lo encuentro, no lo encuentro, qué versión específica de Kubernetes fue la que, la que, la que se encontraron, veamos, 1.12, creo que es a partir de la 1.12, porque incluso, bueno, aquí dice, wow, ok, sí, a partir, a partir es un bug de la 1.12, pero no sé hasta cuál afecte, entonces, eh, pero interesante, digo, creo yo que también, si tomamos como referencia, lo que estas personas hicieron, eh, nos puede ayudar a nosotros a darnos una idea de cómo podemos, internamente, no, hacer un, básicamente, aquí documentaron la metodología que siguieron paso a paso, no, para todo esto, entonces, ese, desde esa perspectiva también está buena, entonces, wow, qué, qué buena onda por estos cuates, y, pues, bueno, seguridad es un pedo, ve, no, siempre, sí, vientos, y la otra de seguridad que traes por ahí, no, esta es una vulnerabilidad también interesante, no, Sí, eh, este es, eh, con un tema en la parte de, de las variables de, de entorno, y, está, eh, es curioso este, este, eh, esta vulnerabilidad, porque, eh, dice que, eh, para aquellos clúster que solamente funcionan, o que hacen uso de, de, este, de IPv4, eh, si tú, habilitas este cap, underscore, net, underscore raw, eh, lo que hace es habilitar el IPv6, y, pues, ahora todo tu tráfico se iría en este protocolo, y, pero, pues, eh, realmente le dirigirás tu tráfico a, a otras, a otros, eh, servicios que realmente no, tu plataforma no está, este, no está, eh, no estás, escuchando, entonces, pues, pues, ahí puedes tener una, una fuga en tu, de tu tráfico, y, y exponer muchas, mucha información, ¿no? Este está fuerte, porque no hay un parche todavía, eh, al parecer, el parche va a salir el 15 de este mes, eh, si no leí mal, eh, pero al momento, dice que, básicamente, que Ubelet 1.18, eh, 1.17, eh, y más jóvenes que 1.16, 11, todos están afectados, y el parche, al parecer, sale el 17 de junio, entonces, pues, bueno, un gran problema, que, bueno, la verdad es que, yo creo que también, muy pocos clústeres por ahora están, recordemos que apenas el año pasado, ¿no? en San Diego, fue cuando empezaron a anunciar más el soporte del, del dual stack, ¿no? con IPv6 y IPv4, entonces, pues, bueno, si no tienen activado, no se preocupen, pero si lo tienen activado, pues, ojalá, ojalá, tengan bien protegido el tráfico en su clúster, porque, es una vulnerabilidad ahí, latente, fuerte, y que todavía no hay parche. Sí, ahí, pues, muestran, en el post, muestran, eh, algunos pasos para mitigar este problema, este, hasta que, pues, eh, el parche para esta vulnerabilidad, pues, lo que se haga, este, en algún release de Kubernetes. Vientos, y, luego, una nota de Helm, ¿no? Que por ahí tiene algunos, eh, bueno, Helm 3, ¿no? Que hemos hablado de él bastante últimamente. Sí, ese es un, eh, post, eh, pequeño, pero interesante, de, eh, para aquellos que están migrando a Helm 3, eh, eh, sobre todo, eh, por los cambios que hay, y posibles, eh, y que posiblemente, eh, rompa, eh, sus, sus, eh, deployments, y, pues, es, el post es de que, te, posibles, posibles soluciones a esas, eh, a esas cosas que se rompieron, eh, y que, pues, sí, les ayude a su, a su, este, eh, a sus deployments, y, pues, problemas que tengan al momento de usar o migrar este a Helm 3. Algo que estoy viendo que me encantó de Helm 3, eh, con Helm 3, con Helm actual y Helm 1, cuando tú instalabas un, un release, eh, pues, ya lo instalabas y todo jalaba bien, pues, ya chingaste, ¿no? Pero si tú lo eliminabas, todavía como que se quedaba algo de información de ese release en el, en el, en el, en el clúster de Kubernetes, o sea, se quedaba por ahí el resource, es decir, que si tú volvías de nuevo a tratar de instalar ese release, te decía, no, ya existe, y tú, wey, si lo acabas de borrar, entonces, siempre que lo tenías que, querías borrar, tenías que decirle el, el flag a este guión guión purge, para realmente borrarlo, eh, ya en Helm 3, al, finalmente, el default es que le va a ser el purge, o sea, eso, no entiendo por qué no estuvo desde el principio, wey, pero bueno, eh, de, de, ese es el segundo punto que mencionan, porque son aquí como ocho, ocho puntos importantes de, de Helm 3, pero este, el 2, particularmente, eh, yo he sufrido un chingo con este, wey, o sea, porque siempre se te olvida, wey, o no a ti, sino a alguien más, y en lo que se acuerdan que le tienen que dar push, ya pasaron media hora, wey, entonces, este, eh, qué bueno, qué bueno que, que eso está así, entonces, pues bueno, interesante, interesante este tema, esta nota de cuándo es, oye, esta nota está un poquito viejita, porque es de, ¿y sabes por qué? Porque estoy viendo aquí algunas cosillas, que, por ejemplo, el número 3, dice, ahora Tiller is gone, pues sí, eso, de hecho me estaban confundiendo, jajaja, sí, esta nota es de enero, sí, bueno, pero no, no viene mal, repasar aquí los, los cambios, igual, digo, a lo mejor, se nos, se nos, se nos había ido antes, pero aquí hay unos, unos flags interesantes, a ver, déjame ver, mira, este sí no me lo sabía, el número 6, dice, Helm Repo Update is gone, ese también me gusta mucho, no mames, me siempre era un desmadre, yo tuve muchos problemas, porque se quedaba en mi caché local, el chart, y en el remoto había otro, con la misma versión, y en los dos tenías en ocasiones diferentes values de configuración, y tú en local funcionaba bien, cuando lo mandabas a tu clase productivo, ahí decía, este value no existe, y tú no mames, lo probé, y bueno, qué buen repaso de este, de los cambios que sacó Helm 3, y pues bueno, este, pues no, no viene mal, digo, llega a seis meses tarde, pero nunca viene mal, ¿no? Sí, bueno, ahí, esperamos que les ayude de alguna manera, vientos, vientos, y, wow, CI, que es otro tema, ¿no? Sí, aquí, pues les mostramos, una referencia de las herramientas, mayores herramientas, de, de CI, este, y, pues hay una, revisión de, una reseña de cada una de estas, y, pues al final, este, pues les, hay bastantes, es una conclusión de, de, de todas estas herramientas, y que, pues les puede ayudar en la decisión de, de, seleccionar la herramienta que mejor, se, se acomoda a su, a su compañía, o a su, forma de trabajo, entonces, pues, sí, si en alguno de ustedes, están en ese proceso de, de, evaluar, qué es herramienta usar, pues es, o inclusive, conocer alguna otra herramienta, creo que es un post de referencia muy bueno para, que les ayude a este tipo de decisiones. Hacía un compendio muy, muy interesante de muchas herramientas, entonces, y, bueno, me, me parece interesante para aquellos que se inician en la práctica de CI, pues, checarlo, entonces, buena, buena referencia. Vámonos, a otra referencia interesante que tiene que ver con el tema de certificación, y justamente está abordando los cambios, ¿no? que se han estado metiendo, ¿no? en las últimas versiones de las, en este caso de la certificación de administrador de Kubernetes, ¿no? que hay cambios importantes, y, y, y veo este post bastante adelantado, porque ya está poniendo como, en mira, pues, obviamente todos los cambios que tiene Kubernetes, hasta septiembre del, de este año, del 2020, ¿no? entonces, me parece, eh, muy buena referencia, por si alguien tiene intereses, en certificarse, y que le eche un vistazo, porque, mira, te va a decir, por aquí pueden venir los cambios, eh, pues, de la documentación, y todo ese rollo, ¿no? que, que te piden para certificarte. Sí, este, este post, eh, hace un compendio de, de, eh, que hay, que va a venir de diferente, eh, porque la ciencia, creo que, que, este, que a partir del primero de septiembre de este año, eh, un nuevo, eh, como le llaman ellos, un nuevo currículum, eh, que es como, el, el, la agenda de, de los temas para, para el examen de, de, eh, de administrador, como, para el, el, el examen de administrador de Kubernetes, este, va a ser, eh, eh, va a ser implementado, entonces, este, pues sí, el post es, muestra las principales diferencias, y, pues si están estudiando ahorita, y creen que, van a, van a aplicar el examen, para después de septiembre, pues esto va, van a haber cambios en, en el examen, entonces, para que se preparen, y este, y, pues sí, tengan ahí, esto en consideración. Excelente, excelente, pues bueno, yo, yo todavía no me he certificado, tú ya te certificaste, Marco? Sí, ya, llevo un año, así, certificado. Oh, qué chido, qué chido, qué chido, y, tienes esta, la CKI, la, que es la del administrador. Ajá, esa, y, no, no he pensado en sacar la, CKD, pero, pues igual, sí, no sé, todavía no, no sé qué viene. Bien, 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 pues bueno, ya para acabar, finalmente, que nos aventamos, ya una, estamos pasando una hora de grabación, otra vez, tenemos un repo chingón de código, que me parece, bastante interesante, entonces, esta fue una contribución tuya, entonces, a ver, qué nos puede decir de este, de este repo chingón. Ah, sí, eh, pues bueno, este es un repo que, este, que me parece interesante, que es, se llama Kale, o Kubernetes Tail, y es, eh, para, eh, visualizar logs de nuestros bots, eh, en nuestra consola, entonces, es como, pues sí, nada más hacerle, Tail a nuestros, eh, pues ahí tiene varias opciones, este, puede, para elegir, el servicio, o hasta el nivel de, de contenedor, este, eh, o los, de, los recursos, eh, nombres de espacios, entonces ahí, tú puedes elegir, bueno, por medio de esos parámetros, que le puedes pasar al, al comando, este, pues, eh, obtener los logs, por si quieres ahí, este, resolver algún problema, entonces, pues es una herramienta, eh, creo que sí es, vale la pena, eh, echarle un ojo, para ver, eh, si nos puede ayudar, este, nos puede ayudar en su, en su, eh, el trabajo de, eh, administrando un, su clase de Kubernetes, está, está bueno, porque, si, si ahorra bastante chamba, ¿no? de, vaya, lo que, lo que haces con Key, lo puedes hacer normal, con Key Control Logs, pero, pues ya trae muchos shortcuts, ¿no? Entonces, y lo que me gustó mucho, es que tiene, que puedes combinar, eh, por ejemplo, los logs, aquí hay un ejemplo, donde dice, mira, quiero los logs, de todos los réplicas sets, que se llamen Worker, y DB, entonces, este, pues bueno, de ambos pots, te va a traer los, los logs, y eso está bueno, que se puede hacer, con Key Control Logs, pero, pues, el comando, te queda, este, tremendamente largo, ¿no? Sí, si haces como un shortcut, eh, para, para el, ajá, el, Cube Control, y, pues sí, es muy específico, para, para los logs, de nuestros, de nuestros, de nuestros pots, y, pues sí, tienen bastantes opciones, y que, eh, puedes combinarla, como mencionabas, eh, pues interesante, eh, esta herramientita. Bien, entonces, pues bueno, estamos acabando, jajaja, pasando otra vez, la hora de grabación, entonces, eh, estuvo bueno, creo que hablamos, eh, quería hacer énfasis en el tema de monitoreo, vemos cosas de seguridad, eh, hicimos un poquito el análisis de lo que probablemente sea un, en mi opinión, un gran cambio, y que va a tener un gran impacto en los cloud providers, sobre todo en Europa, eh, porque bueno, sin duda, vemos que están como, van a, los europeos van a proteger su mercado, o es lo que veo que están haciendo, los, eh, entonces, eso va a tener un impacto cañón, creo yo, incluso, tal vez, hasta en el pricing, de, de Amazon, ¿no? O sea, van a competir de alguna u otra manera, contra todo eso que, que les va a poner Europa, de alguna forma lo harán. Sí, bueno, al menos va a ser en Europa, acá, lo veo difícil, por, pero imagínate que encuentras una alternativa interesante en Europa, y dices, güey, prefiero pagar la latencia, ¿no? Y moverlo a Europa, güey. De, de hecho, te acuerdas que nosotros tuvimos un sitio web en, corriendo durante, pues, varios tiempos, ¿no? Fuerte de comercio electrónico, que estaba primero en, ah, pues en Londres, ¿no? En Londres estaban, Rackspace, lo teníamos en Rackspace, ¿te acuerdas? En Londres, y en algún momento lo movimos a, a Texas. O sea, sí notamos mejoría en la latencia, pero también no fue así como, o sea, tenemos otros pedos, ¿no? Sí, es como sobrevalor, bueno, valorar que, eh, costo con beneficio, ¿no? Y, sí. Sí, y lo que me, lo que me llamó mucho la atención es el tema de privacidad, ¿no? Sí, creo que es un tema muy interesante, eh, ah, porque, ah, pues, si, bueno, eh, creo que lo vimos, sobre todo en el tema de, de los proveedores de, de celulares, que como, aquí en Estados Unidos, banearon a, 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 a Huawei, eh, y ahí, pues, aventaron un chorote, y, pues, realmente fue por un tema ahí, más político, eh, y, pues, sí, ahí, creo que, presentar opciones que estén fuera de, de, de este lado, del, del planeta, pues, es algo interesante, eh, y, sobre todo, por ejemplo, en, eh, un proveedor de, de europeo, que, como bien mencionas, ellos, tienden a, a ver este, este concepto de, la privacidad, dos, como algo, un elemento muy importante, este, y, pues, sí, es una muy buena alternativa, que, que, que espero que, si mueva el mercado, ¿no? Y presente, cambios drásticos. Sí, sí, ya, ya lo estaremos platicando, este año seguro, seguro este año, porque los europeos van a hacer algo, para, mover su economía local, estoy, o sea, todo ese tema de, 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 de la pandemia que estamos viviendo ahora, va a tener un impacto, ahí, cabrón, todo mundo, los gobiernos, de todos los países, seguramente, muchos ya están pensando, cómo le van a hacer, ¿no? Para reactivar, y tratar de recuperarse, de todo este paro económico, que hemos, que estamos viviendo todavía, entonces, porque yo creo que el impacto económico real, lo estamos viviendo ahora, pero realmente el fuerte, probablemente, se viva el próximo año, ¿no? El próximo año, van a recortar, presupuestos, cabrón, porque este año, no vendieron lo que esperaban, entonces, el próximo año, la crisis económica, se viene fuerte, y probablemente, hasta, dos mil, veintidós, dos mil, veintitrés, tal vez, empiece nuevamente, a moverse como antes, pero, nuestra nueva normalidad, va a ser muy distinta, de como era, hace justamente un año, entonces, y pues bueno, ahora que hay un movimiento, político y económico, por parte de, de la comunidad económica, europea, muy interesante, entonces, me emociona, porque, algún beneficio, va a salir de todo esto, estoy seguro, claro, si bien, bien lo mencionas, a lo mejor, ellos buscan, una independencia económica, y, y pues si, se están adelantando, a, a, pues si, toda esta, crisis económica, que se está, agudizando, y, pues, yo creo que, todavía va a tomar, mucho más tiempo, el que, se pueda llegar, a una, un estado de, de, esto, si, va a pegar, pero, a largo plazo, va a seguir, causando más estragos, y, y, pues si, yo creo que, estar prevenidos, y, no solo, con, esperar a que, esos cloud providers, nos, siempre nos van a dar, este, servicio, a precio económico, pues, pues al final, ellos son empresas, y, bien sabemos que las empresas, pues, van a ver, por sus intereses, y, pues, pues si, creo que, ahora si, los cloud providers, pues, al, tienen un muy buen, este, contrincante, al ser gobiernos, los que realmente están, no, no empresas, sino gobiernos, este, están, eh, postulando este, eh, pues, este, este nuevo, eh, proveedor, eh, sí, 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 se va a poner bueno, en fin, pues bueno, ya estaremos platicando de eso, en los próximos podcasts, porque va a dar, va a dar tela, que cortar en los próximos emisiones, y, y, y por ahí, tengo en la cabeza una opinión, que, me la reservo, porque seguramente, si hablo ahorita, me voy a echar, a otro rato, pero también quiero ver, cómo, cómo se mueven las cosas, y, y, pues bueno, eh, pues, pues, vámonos Marco, sí, y, pues yo creo que, el último comentario es, pues hay, los que llegan hasta ese punto del podcast, estén atentos a nuestro Twitter, que yo creo que, les vamos a tener noticias, muy buenas, eh, y, tenemos que pulir algunos, algunas cosas, pero, pues sí, luego vamos a tener noticias importantes. Excelente, pues sí, síganos en Twitter, o nuestro TikTok, eh, jajaja, vale, pues, pues bueno, muchísimas gracias Marco, nuevamente por tu tiempo, qué chido poder platicar, otra semana más contigo, y, de esos temas que, bueno, creo que, bueno, pues nos gustan un montón, porque aprendemos, ¿no? y, y, pues bueno, se disfruta mucho platicar de todo esto, eh, y, pues bueno, nos vemos en la próxima emisión, muchísimas gracias a todos, ¿no? Sí, no, gracias a ti Donix, y a todos, el, nuestros oyentes, y, pues siempre, bienvenidos a sus, sus comentarios, retroalimentación, y nos vemos pronto. Así es, cuídense mucho, bye. ¿sabes qué me vino a la cabeza, güey? ¿sabes qué me vino a la cabeza, güey? ¿sabes qué me vino a la cabeza? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.